Hoy te veo arreglada Hoy que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy verso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama ella que me ama Encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy verso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama ella que me ama Encima su amor se parece más a ti ¡Vamos! ¡Listo, listo! ¡Demazo, por Dios!